El que no tiene una piscina en su casa quiere una y el que la tiene no la usa. El que no tiene algún familiar quisiera tenerlo de vuelta y el que lo tiene se queja de él. El que no tiene pareja quiere una y el que lo tiene no la valora. El que no tiene comida se muere por tener un plato de comida y el que tiene se queja porque sabe que es mala. El que no tiene un auto quiere una y el que tiene se queja porque quiere otro mejor. Todo es cuestión de ser agradecidos, mirar para un lado y para otro y darse cuenta de lo que tenemos. Lamentablemente siempre hay alguien que está peor que vos y peor que yo y daría todo por tener eso vos y yo, lo que tenemos y no lo apreciamos. Aprendamos a valorar la vida.